Luego de la baja de Díboris Mendi Nacional, está tras los pasos de un volante que conoce la posición y que ya estuvo en el club. El nombre Sebastián Eguren, actualmente en Colón de Santa Fe y anteriormente en Palmeiras de Brasil. Esterone fue tiempo de doble horario para Nacional, primero de mañana en los céspedes y luego en la tarde en la Escuela Naval. Más allá de haber jugado ante estudiantes, Polenta no firma aún su contrato, operación que viene de la mano con la llegada de Matías Malvino. Hablando de incorporaciones, hubo debut y fue en el arco. Esteban Conde se calzó los guantes ante estudiantes de La Plata. Muy bien, gracias a Dios, muy suelto, más de lo que esperaba para un debut importante para mí. Así que bien, muy tranquilo y contento con cómo me sentí en realidad para el momento en el que estamos. Se viene la Copa Sudamericana, ya conocen al rival, ¿qué opinión te merece? Bueno, estamos preparándonos para eso obviamente y más allá de las opiniones que podamos generarnos en este momento, lo importante es llegar bien a ese momento y bueno, nos estamos preparando para esto. Es importante para nosotros, es un torneo al cual aspiramos a llegar lo más alto posible y de ser posible ganarlo. Así que, bueno, ¿quién te dice que esta sea la oportunidad?